de este ambiente maravilloso en el lanzamiento, como usted lo dijo, de la Feria de las Flores 2017 que ya nos hacía falta para contarnos de las novedades, de eso que no nos podemos perder. Tengo la Secretaria de Cultura Ciudadana, Amelia Londoño, bienvenida a Cien Medellín. ¿Por qué no nos podemos perder esta feria y qué novedades trae este año? Bueno, la verdad es que no nos la podemos perder por una razón, yo sí tengo la principal y es que este año son los 60 años del desfile de silleteros, patrimonio inmaterial de la nación y yo creo que es una responsabilidad de nosotros como ciudadanos y de la gente que nos visita hacerle un homenaje a estos personajes que cada año trabajan por mantener nuestra tradición pero sobre todo por aquellos que están empezando a ser silleteros, por las familias silleteras porque tenemos una labor y es hacer que estas generaciones empiecen a amar la feria tanto que no tengamos problemas con el patrimonio, que lo podamos cuidar, que lo podamos salvar para eso existe un plan de salvaguardia bellísimo y nosotros a partir de ahora una responsabilidad de cuidarlos para que tengamos silleteros para rato. Invitemos entonces para el gran concierto inaugural, ¿no? El concierto inaugural es el 28 de julio con variados artistas pero yo también aprovecho para invitarlos al Parque Cultural Nocturno que es un espacio de artistas emergentes, nacionales, internacionales, locales y también para invitarlos durante toda la feria a todos los eventos que tendremos. Secretaria, gracias, vamos a estar muy pendientes porque ya empezamos, ya esto huele a feria. Pues yo empecé desde el año pasado con la feria, estoy muy feliz de que oficialmente podamos abrir la de los ciudadanos y les digo que tenemos dos plazas de las flores este año, una en zona norte, otra en zona sur una cantidad de sorpresas, incluso la gente podrá asistir a orquídeas, pájaros y flores tenemos una muy buena alianza con ellos, se irán dando cuenta de todas las sorpresas que tenemos para que este año la feria sea de nosotros, sea de todos y sea por cuidar a los silleteros. Y por supuesto a través del canal oficial que es Telemedellín, muchas gracias secretaria, siga disfrutando.